Venga. Va. ¿Dónde vas a cantar? ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar, Alfredo? No sé, no sé dónde voy a estar. Va a estar contigo en el piano. ¿Ah, sí? Sí. ¡Qué guay! Pues eso. Venga, concierto. Pues eso. Pues eso. Tú, que llenas todo de alegría y juventud, que ves fantasmas en la noche de trasluz y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar, las ramas muertas del rosal se derriten sin dar flores. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar, que no te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor. En la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor. Vete. 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 Bueno. Pues ya estaría. Pues ya estaría. No, no. Vete. ¿Qué hacemos? Es que, ¿qué es esto? a mí me ha encantado y ahora he visto aquí lo que habéis trabajado allí lo que te ha costado tanto sacar sí, sí, no, joder lo has conseguido y yo estoy muy contenta de que eso haya ocurrido yo también y vamos a seguir trabajando a muerte para que tú te enamores de tu persona y dejes de estar enamorado de tu artista tienes que estar enamorado de tu persona porque eres increíble no es los Javis eres increíble, eres maravilloso, de verdad enamórate de ti de tus gestos, de tu mirada de tus emociones, de tus miedos eso es justo lo que te hace especial y único y esto se nos va a olvidar nunca lo que acabas de hacer gracias pero déjate ya el artista, el que va a la entrevista y va, no, no, no no sé, tú, tú y ya gracias vamos a currar a muerte, vamos para que esto pase mucho más está muy, muy, muy bien y es un muy buen trabajo pero yo no sé si es en mi caso la falta de sueño que yo no me he emocionado tanto, tanto, tanto o sea, me ha gustado mucho está muy bien pero me ha faltado que la cante un poco para afuera ¿no? sí, es el paso siguiente ha sido ha sido esto todo el rato sí, pero después de ver claro, igual tú no has visto lo que ha pasado hoy no, no, no lo he visto no he visto el paso siguiente es justo ese está está una persona asustada enseñándonos su corazón sí, sí, sí y ahora solo falta abrir los ojos los va a abrir pero falta un poco hacerlo hacia afuera sí, pero está a punto está muy bien lo que ha hecho pero ahora falta cantárselo a alguien no a ti mismo exacto, está a punto a punto cuando estés estoy de acuerdo estoy de acuerdo tenemos una cosa que pensaba bueno la tienes a ella ahí sí, sí, pero es recíproco o sea, nos retroalimentamos entonces si hay desconexión yo también me desconecto es como ahí tenemos que estar los dos no, estoy súper de acuerdo y ya está y ha habido antes momentos brutales allí, allí y aquí ha estado bien ha estado bien pero va a estar mejor está a punto de estar qué bueno solo los ojos sí regalárnoslo nos gusta lo que vemos claro nos gusta ahora te falta enseñarlo sin vergüenza claro es enseñarlo sin vergüenza podemos decir a quién nos gusta lo que vemos del verdadero Alfred aquí allí aquí ¿verdad? sí nos gusta lo que vemos no lo ocultes realmente queremos más queremos verlo de todo ya está, se acabó si a alguien no le ha gustado antes que le den por culo no nos importa nos gusta lo que vemos ya está enséñalo se acabó es muy emocionante cuando eres tú porque ya cantas muy bonito te lo decimos siempre pero esto es mira es que es no sé es como por mi parte quiero decirte que gracias porque el trabajo que hemos hecho allí también lo estamos viendo aquí creo que es súper bonito verte arriesgarte a hacer otros sitios que no son los que a lo mejor tú a lo mejor apostarías o los que te habría hecho eso sí no te lo hubiéramos dicho y yo te animo a que seas valiente y lo sigas haciendo porque da otra cosa ¿sabes? enseña más partes de esa voz de Alfred que son muy bonitas y que nos emocionan y me ha encantado verte arriesgándote aquí a hacerlo o sea bravo esto es lo que queremos por esto estamos luchando salir de la zona de confort el otro día cuando vinieron a la clase a pasarla cantó la primera parte como suele cantar y en la segunda cambió como el tono de voz y le dije a mí me gusta más como lo has cantado a partir de la mitad es lo que me ha marcado Mamen para que vea para que vea para que vea y realmente cada vez pone menos del otro registro está muy bien pero para según qué yo veo que a veces lo utiliza para todo y está bien tener ese color pero utilízalo cuando toque pero no siempre la voz de Elia es bastante personal como para que haga lo que haga sepamos que es él no hace falta que haga y yo esto que hace a veces que está muy bien según dónde pero aquí digo no es de verdad pues a Manu le encanta que haga ya lo sé no le gustará esto que has dicho ahora es lo primero que le dije el primer día estabas conmigo el día de la tarde me ha costado un poquitín pero ya está ya está Mike es que ha nacido eso bravo bravo gracias gracias Nada, a ver, se trascó.